Saludos amigos, bienvenidos a una clase más de este curso de ArcGIS en geocastaway.com Bien, como veis, tengo abierto el proyecto anterior del que venimos trabajando La verdad es que estamos llegando ya casi al final de este curso Y hoy vamos a ver una clase que podría ser la última, pero no lo va a ser Vamos a generar nuestro mapa final Con todo lo que hemos trabajado, pues vamos a generar un diseño de mapa Que luego podremos exportar a PDF o a JPG o a una imagen De todas formas no será la última clase Porque después de esta clase veremos algunas cosas ya como extras Como bonus track, cosas puntuales que creo que son de interés Como por ejemplo importar información que tengamos en un Excel, en una hoja de cálculo Pero eso lo veremos en las siguientes clases Y en esta vamos a ver cómo generar nuestro mapa final La opción que tenemos que usar es esta de aquí, Layout View Como veis aquí abajo hay varios botones Si doy a Refresh, pues me refresca la vista Esto puede ser útil, por ejemplo, si cargo un mapa base Que tiene que leer de internet Y pues a veces se traba, se queda colgado Pues puedo darle a Refresh para que lo vuelva a cargar Luego el Data View, que es donde hemos estado trabajando todo el curso Y también tenemos a continuación el Layout View Que esta es nuestra plantilla Nuestra plantilla donde va a ir el mapa Esto está simulando una hoja Como el municipio que estamos viendo aquí es alargado Pues vamos a dejar una orientación vertical Lo primero que tenemos que definir es en File o Archivo En Page and Print Setup Esto a lo mejor lo tenéis en inglés Perdón, en español Aquí podemos definir nuestro tamaño de hoja Yo tengo tamaño carta Podría ser DIN A4 En España DIN A4 es lo que se usa normalmente O tamaño carta O ya si queréis algo mucho más grande Pues lo podéis ya definir aquí abajo Deseleccionando la opción de usar lo mismo que la impresora Y ya poner aquí incluso A1, A0, A2 Pero esto ya son cosas de tamaño ya póster Yo voy a mantener la misma dimensión Vamos a hacerlo en A4 Normalmente es como se maneja en España O si estáis en Latinoamérica Pues lo normal es que estéis usando un tamaño carta Que es como está ahora por defecto Entonces vamos a darle un A4 Y en Portrait quiere decir que estamos en vertical Lo podría hacer a horizontal Pero como ya he dicho Pues el municipio pues es alargado Así que vamos a usar Portrait Y le doy OK Entonces esto es lo primero Que yo debería estar usando Como veis esto me genera una ventana De vista Que va asociada a este grupo de capas ¿Vale? Seguramente muchos habréis visto mapas que tienen un mapa pequeñito En algún rincón de ubicación Esto es muy fácil hacerlo Pero Para esta ocasión Lo que O para hacer eso Mejor dicho Lo que necesitamos es otro frame Esto se le llaman frames Entonces lo ideal aquí sería Realizar otro grupo de capas Por ejemplo esto Lo puedo cambiar el nombre aquí Si doy Click Aquí le puedo poner que esto es Soy Apango Pero en Insert Puedo añadir otro Data frame Y ahora veis Que tengo Pues otro Otra ventana de información Entonces Hay que tener muy claro Antes de hacer el mapa Pues cómo Va a ser la cosa ¿No? Cómo va a ser la distribución Puedo tener aquí La La información Principal Es lo que tiene que ocupar Más parte del mapa Una parte de leyenda Podríamos tenerla aquí abajo Con el norte Y la escala Que todo mapa Tiene que tener un norte Y una escala Y esto en la clase En la universidad Si un mapa No tenía norte O escala Aparte de otras cosas Pero Y leyenda Norte Mapa y leyenda Si no tenía una De esas tres cosas Fulminantemente Suspendido Bueno Ahora tenemos aquí Otro frame Pero que no tiene información De las capas Que ya debéis tener Del curso Podréis cargar Por ejemplo La de Municipios Yo la voy a cargar De mi base De datos Y tengo una división Administrativa aquí Por ejemplo Esta Que la pongo En el nuevo Data frame Ups Pero he cargado La de puntos Amigo no Tiene que ser polígonos Esta ¿Veis? Aquí tengo Todo el salvador ¿Vale? Y lo ideal sería Pues ir a buscar Quizá Soy a pango Vamos a ir a properties Como veis Como veis Esto es mucho De diseño gráfico O sea que También deberíais Tener un poco De sensibilidad Gráfica Al respecto Podríamos ir Por ejemplo A Seleccionar Todos los municipios Y cambiarle el color A soy a pango O Quizá Lo mejor Sería Ir A la carpeta Que donde Extrajimos Eh Donde habíamos Extraído Nuestro municipio De soy a pango Que es este Y si lo ponemos Encima Con otro color Se debería destacar ¿Veis? Aquí veis Tampoco es que se vea Excelentemente Bien Vale Vamos a hacer Como ahora está activa Este frame ¿Veis que está en negrita? Es que está activo Este frame Y Quizá para reforzar Podríamos ir Y Añadirle Un círculo En la zona Entonces Con botón derecho Al círculo Que acabamos de crear Le decimos Que no tenga Color de relleno Y que me ponga rojo Con tres De grosor Y bueno Ahora puede ser Que se vea un poco mejor Nuestro mapa De ubicación Ahora he vuelto A clicar En este frame Y tengo activo aquí Vamos a hacer Zoom a la capa De soy a pango Para Que bueno Pues se me ponga aquí Como veis Es mejor Que el mapa De ubicación Este aquí Y también Con la mano Con esta mano Puedo mover Hacia este lado Si Uso Estos de aquí Estoy alterando La vista original O sea Si hago un zoom Me hace un zoom De verdad Y esto va a ser Lo que se ve En mi mapa Con esta flecha Vuelvo a la vista anterior Por cierto Que la redondita Se me ha quedado aquí Pero Si en lugar del zoom Sobre La capa Hago un zoom Usando estas herramientas De aquí Que yo las tengo aquí abajo Pero Pueden estar Pueden colocarse En algún otro sitio Pueden Quizás estar en un lateral Etcétera Bueno A mi me gusta Tenerlas abajo Pues como os decía Si hago el zoom Con este De aquí Lo que estoy haciendo Es un zoom A la página Para ver Como está quedando Y no me altera Para nada La vista En cualquier caso Estar toqueteando Puede modificar Muchas veces La vista Si yo estoy contento Con esta vista Lo voy a mover un poco más Si yo estoy contento Puedo ir aquí A bookmarks Crear un bookmark Y esto es como Hacerle una foto Hacerle una foto Voy a ponerle Un nombre Voy a poner Soy Apango Entonces ok Me queda fijada Esta vista Así que si yo Hago un zoom Por aquí O me Sin querer O he movido Sin querer La vista Que tiene que salir En mi mapa Puedo ir y regresar Al bookmark Que yo he hecho Soy Apango Y me regresa A la vista Que yo tenía ¿Vale? Para que quede más bonito Todavía Vamos a activar El hill shade Si os acordáis Habíamos hecho Un hill shade Esto está debajo Aquí hay un montón De capas Del proyecto anterior Pero que no Que de hecho Ni vamos a usar Lo vamos a Comprimir un poco Esto Para que no se vea Tanta información Incluso Podríamos borrar Lo que no estamos usando Todo esto Fuera 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 El hill shade Lo acabo de Activar ¿Veis? Y El mapa Que estamos generando Es el de Deslizamientos O sea que este Ese sí Lo debería Lo debería dejar Creo que era este Ahí está Fijaros que El hill shade No se ve Por eso Vamos a ir a propiedades De la capa De deslizamientos Y en Display En En transparencia Le vamos a dar algo De transparencia Vamos a ponerlo En 40% Y ahora veis Si me acerco Con el ratón Con la ruedecita De ratón Veis que Bueno Se ve Se ve un poco De relieve ¿Vale? Así que bueno No queda No queda tan mal Incluso podría agregarle Pues Ahora sí Un mapa base Para acabar De complementar Que quede Bajo Esta información Un mapa simple Un Late Gray canvas Por ejemplo Este no lo uso mucho O un terrain Pero este tiene Labels Pero creo que Las pone separadas Las labels Creo que las Voy a poder desactivar Vamos a ver Como queda En cualquier caso Pues como os digo Esto es un poco Ya de Diseñador gráfico Estar Confeccionando Todo este tipo De cosas Veis que Ahora se ha Como se ha trabado Puedo dar aquí A refrescar O puedo ir También a A extender la vista A ver toda la página Aquí Pues aquí Está pensando En internet Y eso pues Relentiza La información Porque le acabo De cargar Este mapa base Bueno Se ha cargado El mapa base Pero bueno Como estoy Muy cerca Tampoco No me aporta Mucha cosa Y también Como me está Relentizando mucho Pues lo voy a quitar Se ve demasiado blanco En cualquier caso Vamos ahora A insertar Norte Leyenda Y escala Y escala Que son Quizá las cosas Más importantes Vamos a insertar Insert Y aquí Pues aquí está Leyenda Norte Y escala Vamos a empezar Con el norte Que es lo más sencillo Y aquí veis Todos los estilos De norte Que hay Bueno Yo casi siempre Uso el mismo Que suele ser Este O si el fondo Dependiendo del fondo Pues este También Pero bueno Veis hay muchos estilos Cualquiera Cualquiera es bueno Vamos a probar Este por ejemplo Aquí lo tenéis Vamos a Agrandecerlo Y aquí abajo Va a ser el área De norte Leyenda Y escala Lo interesante aquí Es que podemos Hacer un rectángulo Ya que esto Tiene un recuadro Pues vamos a hacer Un recuadro Nosotros también Y con el botón Derecho En propiedades Le quitamos El color Y esto lo ponemos Totalmente negro Vale Aquí estamos Aquí veis El norte Que pone Not to scale Además Ah pero no No me interesa Que pongan Not to scale Vamos a poner otro North arrow Vamos a poner El que pongo Toda la vida Que es este Y ya está Ahora vamos a insertar La Escala Que esta escala Es la escala gráfica Como veis También hay muchos Estilos Los más habituales Suelen ser estos De aquí De barritas Blancas y negras O este es de aquí Y bueno Ya le he dado ok Pero bueno Quizá debería haber ido A propiedades Como veis Me aparecen millas Si yo lo extiendo Pues ahora está En dos millas Pero vamos a ponerlo En algo que yo sepa Que es Que son O kilómetros O metros Que es mi unidad Entonces tenemos 2.8 2.6 2.4 Podría ir jugando Con la barra O en propiedades Puedo ir jugando Con los intervalos O ajustar Yo Manualmente Aquí Ajustar Ancho Puedo ponerlo En algo 0.50 Que es algo más Bueno Periódico ¿No? 0 Medio 1 Valores Enteros De todas formas Aquí atrás Pues me van A decimales 0.2 Etcétera Pero bueno Ya más o menos Una escala Razonable Podría También insertar Una escala De texto Aquí lo veis Uno Está A escala 1.39.000 Vale Vamos a Hacer la vista general ¿Cómo puedo modificar Yo esta escala? Bueno Activando aquí Aquí me aparece La escala Que está esto Este no es un valor Pues que se use demasiado Quizá 1.40.000 Pues podría ser algo Más usado Y aquí ya veis Que se me ha modificado 1.40.000 Porque 1.39.560 Pues no es algo Que se use demasiado Hay que tener mucho cuidado Cuando uno usa Una escala Numérica Como esta Porque si yo Esto lo imprimo Por ejemplo Y Lo amplío Y no tengo la escala La escala gráfica Solo tengo la numérica Pero yo amplío Ese DIN A4 A otro tamaño Ya no estamos hablando De 1.40.000 Entonces por eso Casi siempre A mí me gusta usar La escala gráfica ¿Vale? Porque amplíe O reduzca el mapa Después Al imprimirlo La escala gráfica Siempre también Se va a ampliar O reducir Pero esta no La escala numérica Se va a mantener Entonces Bueno Para que lo tengáis En cuenta Casi siempre es mejor Usar una escala gráfica Por lo que pueda pasar En el futuro Y por último Tenemos la leyenda Que en este caso Lo que me interesa a mí De la leyenda Es Y Pues exponer Estos colores De aquí Entonces Vamos a Quitar El hillshade Y vamos a dejar El calculator 2 Le doy a siguiente Una de las próximas clases Va a ser exclusivamente Sobre leyenda Porque creo que tiene Bastante miga Como para dedicarle Una clase entera Solo a confeccionar Una leyenda Aquí lo podemos cambiar De legend En inglés A leyenda Y aquí Bueno Aquí como el fondo Es blanco Y ya tiene el recuadro Este negro No haría falta Pero si a veces Ponéis la leyenda Dentro Del recuadro Donde está la información Pues a veces Es conveniente Que generéis Un borde Al cuadrado De la leyenda Incluso un background Que normalmente Puede ser blanco En este caso Bueno Lo puedo hacer Ya veis como va a quedar Pero como digo No va a tener mucho sentido Que tenga Doble recuadro Aquí Porque ya tengo este Lo podría dejar O no O lo podría poner Incluso aquí Así lo puedo amplificar Y Aquí pone calculator 2 Pero esto No me dice nada O al que vea el mapa No le dice nada Yo puedo cambiar El nombre de la capa Porque es esta de aquí Y ponerle Susceptibilidad Y esto automáticamente Me va a cambiar Aquí el nombre de la capa También Bueno Lo voy a dejar así Tampoco Esto requeriría Mucho más Mucho más diseño Pero bueno Porque hay muchos Huecos blancos Aquí hay un fondo blanco Debería ir Alguna mapa base ¿Vale? Pero para que veáis Como se confecciona Un mapa ¿No? Y por último Para terminar Esta clase Ya os digo Va a haber más clases Sobre todo Sobre la leyenda Que tiene bastantes Detalles A considerar Pero ya para A manera de Exportar esto Pues podemos hacerlo Aquí en File Bueno Siempre guardar el proyecto Esto es Impepinable Hay que hacerlo siempre Cada Casi cada acción Porque en cualquier momento No se suele colgar Pero a veces Si tiene que Realizar procesos complejos Se puede colgar el programa Y todo lo que has hecho Desde la última Salvada Pues lo pierdes Bien Como digo Aquí en Archivo File Aquí tenemos una opción De Export Map Le damos aquí Y aquí nos va A permitir Exportar esto Lo vamos a poner En escritorio ahora Nos va a permitir Exportar En PDF Ojo En PDF Georreferenciado Con sus capas Etcétera O sea que si Luego abrís En PDF Este archivo Pues Os va A mantener La georreferenciación Siempre que De origen Pues esté bien Configurado Todo el tema De 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 coordenadas Vale Entonces aquí Pues como veis Puedo exportarlo a PDF O a JPG Y Selecciono la resolución 150 Es más que decente Vamos a exportarlo a JPG Y Le damos a guardar Entonces aquí abajo Veis que está procesando Aquí aparece una barra De porcentaje Y ya pone Export Complete Entonces si me voy Al escritorio Aquí tengo mi mapa Lo puedo abrir en PDF Y aquí está La leyenda Con su escala Y es una imagen Un JPG Un mapa Que yo He creado Mapa de ubicación Se puede hacer más bonito Obviamente Pero bueno Para fines de la clase Creo que Y de introducción A lo que es el Layout Creo que Ha sido Más que interesante El curso podría terminar Aquí Digamos Hemos visto Todo lo esencial De Argis Y a partir de ahora Ya veremos En unas Tres o cuatro Clases más Creo yo Para completar Este curso Algunos aspectos Más puntuales Pero que se utilizan Con bastante Recurrencia Y que Pues que Me han preguntado Algunas de las personas Que realicen el curso Así que Pues las Veremos En las siguientes clases Hasta aquí Esto De generar un mapa Del layout Y nos vemos En las siguientes clases Hasta la próxima